Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Sánchez, el Red, instructor certificado de Ableton Live para México, y hoy quiero compartirles un tip para que la voz suene mucho más presente y abierta en sus mezclas. Vamos allá. Aquí tengo la voz, una voz seca, limpia. ¡Qué bonitos ojos tienes! Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo canal de audio Le vamos a pedir al audio from que nos mande la señal del canal de la voz original y lo ponemos en post effects y en input para escuchar en este canal solo la señal. ¡Qué bonitos ojos tienes! Ok, ahora vamos a agregar un shifter. Vamos acá, shifter. Y ahora escuchemos cómo suena. ¡Qué bonitos ojos tienes! Ahora lo desafino un poquito, lo abro. ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Sobre esa mascarilla! Ok, ahora escucho la voz original y voy subiendo un poquito la voz con el efecto. ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Sobre esa mascarilla! ¡Son dos soles que sonríen! ¡Luminosos sobre el mar! Bueno, así pueden hacer que sus voces se escuchen mucho más abiertas y presentes en su mezcla. ¡Nos vemos! Yo soy Cristian Sánchez, El Red, y no olvides, haz más música. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!